Luego de decretarse la alerta roja para el departamento de Antioquia y conocerse el alto número de contagiados de COVID-19 en el departamento, hoy se conoce una noticia esperanzadora. El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, señaló en su cuenta de Twitter, no puedo dejar de dar esta buena noticia, desde hoy tenemos habilitadas 30 nuevas UCI con recursos del Ministerio de Salud y de la Gobernación de Antioquia, están distribuidas así, en promedan de apartado 17, 5 en la clínica Antioquia de Itagüí, 7 en el Hospital General de Medellín, 1 en la clínica Las Américas, se suman 20 camas que ayer se entregaron en el municipio de Sabaneta, en total Antioquia entonces ya cuenta con 791 camas para cuidados intensivos.